Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Venimos a vivir llenos de entusiasmo este día, el Día del Señor, y nos acercamos con fe a la Eucaristía, en la que celebramos el decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar en la persona de Jesús y creer que en su sencillez y humildad se manifiesta la gloria de Dios. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. ¡Celebramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo! El amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. ¡Y con su Espíritu! Entremos a la presencia del Señor dándole gracias y bendiciendo su nombre. Pidamos también el perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú eres el cordero, y quitas el pecado, atiende a nuestra súplica y te en piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concedenos participar ahora de una santa alegría, y después en el cielo, de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo en la unidad del Espíritu Santo, viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. En la primera lectura, escucharemos la narración de la misión del profeta Ezequiel, de llamar al pueblo de Israel a un cambio de vida. Pero ellos son un pueblo de corazón duro y de oídos sordos, que no hacen caso a sus advertencias. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía, Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les diga, esto dice el Señor, ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. En la segunda lectura, San Pablo nos invita a conocer su vida interior con una sorprendente confesión. El apóstol quiere hacernos entender que ninguna aflicción es una barrera que nos impida vivir nuestra vocación cristiana y de anunciar a todos la buena nueva de la salvación de Cristo. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, Por eso, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Y alabarás, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos muestra un contraste con la lectura del domingo pasado. Escuchamos cómo la fe de Jairo fue suficientemente grande para salvar a su hija, y de la mujer que durante 12 años sufrió de flujo de sangre y fue curada. Hoy, el Evangelista nos deja ver la poca fe de un pueblo que se deja arrastrar por la incredulidad. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos lo de su tierra, sus parientes y lo de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Jesús demostró con sus palabras y con sus hechos quién era Él y cuál era su visión en el mundo. Demostró ser verdadero hombre. La gente los reconocían como el hijo del carpintero, el hijo de María y de José. Pero también demostró ser verdadero, hijo de Dios por su poder, sobre todo cuando hacía milagros. Cuando sanaba a los enfermos, resucitaba muertos, dominaba la naturaleza, expulsaba demonios, etc. Jesús se fue dando a conocer a toda la gente. En un momento, como nos narra hoy el Evangelio, fue a visitar a su gente, al lugar donde Él se crió, en Nazaret. Ya sabían ellos de sus prodigios. Y se preguntaban, ¿y de dónde le vienen estas cosas? Se preguntaban sobre sus orígenes. Acerca de la existencia histórica de Jesús, nadie hoy en día se atrevería a negarlo. Si no se cree en Él, acaso, si no se acepta el mensaje de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia, la historia es una prueba científica para el común de la humanidad. existió y su existencia estuvo relacionada a los milagros y a su sabiduría y a la multitud que lo seguían. El que quiera puede consultar a los historiadores de aquella época. Eran famosos en Roma, eran varios, pero dos de ellos sobre todo, Tácito y Anastasio. Ellos tuvieron noticias de Jesús y escribieron. Uno de ellos, decía en un fragmento, que llegan noticias de la región de Palestina, de un pequeño país llamado Israel, de un gran taumaturgo, taumaturgo es el que hace milagros, llamado Jesús, de un pequeño pueblo llamado Nazaret, que dicen que hace cosas que nunca se han visto, que ciego de nacimiento han obtenido la vista. que tiene una sabiduría irrefutable y una gran multitud lo sigue. Así decía ese historiador. Otro decía, la noticia que nos llegan de aquel pequeño país de Palestina llamado Israel, es de un gran fanático religioso que embauca multitudes con sus enseñanzas, y muchos fanáticos más le siguen. Así escribieron. ¿Cómo recibieron la noticia estos historiadores? Sin lugar a duda que por uno de estos tres medios, sean inmigrantes que venían a la capital del imperio, a Roma, algunos incluso venían a comprar la nacionalidad, en ese tiempo se usaba así. O quizá otra vía pudo haber sido de militares romanos que regresaban también. O de comerciantes, sería esa la tercera vía comerciantes, porque Roma era la capital del comercio, en el mundo como era la capital del imperio. Y como dice el refrán, cada quien habla de la fiesta según cómo le va. Por eso algunos hablaron bien de Jesús y otros hablaron mal, porque Jesús se oponía a lo que estaba mal. Aquellos que llegaron con esa noticia, no iban a hablar bien de Jesús, lo iban a presentar como un fanático. Pero aquellos que comprobaron su poder y su sabiduría, de eso hablaban, y también de su bondad. Escribir en aquellos tiempos era algo costosísimo. Además, poca gente sabía leer y escribir. El que esos historiadores dedicaran unos espacios para escribir sobre esto, revela el gran peso que tuvo las noticias que llegaban desde Israel acerca de Jesús. Dedicaron espacio, atención. Ellos estaban más abocados a las grandes hazañas del imperio, pero ahí dedicaron tiempo. Era costosísimo porque eran materiales, no como lo de hoy, papel y lápiz, sino papiro y piel de animales, etc. En fin, ahí está el testimonio de la historia. También Flavio José fue historiador judío, pero no escribió sobre Jesús. Tuvo noticias de las actividades de los apóstoles. Esos son testimonios de la historia, acerca de que existió Jesús y el impacto que tuvo Jesús en la gente de su tiempo. Pero nosotros, hermanos, aunque valoramos mucho estos testimonios, es más importante el testimonio de los que estuvieron con Él, a los que Él llamó y los nombró apóstoles. Ellos lo vieron, lo escucharon, comieron con Él, anduvieron con Él, fueron sus testigos. Ellos nos presentan la vida, las enseñanzas, y sobre todo, el hecho pascual de Cristo, su muerte y resurrección. Ese es el testimonio más importante para nosotros. Entonces, se demuestra que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y que traía un plan de salvación, un proyecto para los hombres, para una vida nueva, y para una vida eterna y feliz. Ese era el programa de vida de Jesús, enseñando el reino, realizándolo en los corazones de los hombres, y estableciendo la iglesia, fundada sobre los apóstoles, para que fuera signo e instrumento de este reino, de esta salvación. Qué grandeza, pero a la vez qué maravilla, y qué humildad la de Dios, siendo todopoderoso, eterno, sabiéndolo todo, se hace sencillo, humilde. ¿Quién iba a creer que en ese humilde carpintero estaba el mismo Hijo de Dios? Se requería la fe. Se requería la fe, para pasar del plano humano a esa realidad divina. Se quedaban perplejos algunos, pero hubieron quienes creyeron, empezando con María y los apóstoles, que descubrieron algo más allá de ese humilde carpintero, el mismo Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Debemos de acostumbrarnos en la iglesia a descubrir las acciones de Dios de forma sencilla, también hoy en día. Él se presentó de ese modo humilde, sencillo, para que por la fe lo descubrieran, y convivieran con Él, y recibieran sus beneficios. No quiso presentarse de un modo que pudiera espantar. No, se hizo tan solidario, tan condescendiente con nosotros, para que lo sintiéramos como uno de nosotros. Y hoy en día sigue estando entre nosotros, porque Él lo prometió, cuando se despedía de los discípulos, y que los envió a evangelizar a todo el mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Ahora importa mucho descubrir esa presencia de Dios. Y Él lo manifestó. Los apóstoles lo transmitieron, la iglesia lo enseña. Descubrimos la presencia de Dios de diversos modos. Recordamos aquel modo, cuando Él dijo a los discípulos, al enviarlo, el que lo escuche a ustedes, a mí me escucha. Y el que lo rechace a ustedes, a mí me rechaza. De modo que a través de sus enviados, el Señor se hace presente. Por eso es importante en la fe, descubrir la voz de Dios, a través de sus enviados. Empezando por el Papa, sucesor de Pedro, y de los obispos, sucesores de los apóstoles. Entonces, a través de la iglesia, se hace presente Cristo. Por eso es importante escuchar la palabra y también ir a la instrucción que se da en la iglesia. La predicación, como este momento, pero también de otras muchas formas, la iglesia prepara en la fe a sus hijos. Para que conozcan al Señor, se encuentren con Él y conozcan su camino y lo hagan, para que les respondan a su llamado. Otra forma en que Jesús se hace presente, ahora mismo lo estamos reconociendo en esta celebración. Aquí Él se va a hacer presente, y en toda celebración eucarística, porque Él dijo aquella noche del Jueves Santo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y ya había dicho en otra ocasión, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. De modo que aquí los reconocemos, aquí los adoramos, aquí los recibimos. Aquí Él nos une con Él y nos une a todos como hermanos. Importante la liturgia dominical, al menos. Hay algunos que pueden ir incluso cada día para fortalecerse más en la vida cristiana, pero al menos dominical. Invitamos a todos los fieles a no descuidar esto, es muy importante, el encuentro con el Señor cada domingo. Que sean suyas las palabras de aquel salmo. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que vayamos con alegría a adorarlo y a recibirlo, a unirnos más a Él y a los demás hermanos. Que sintamos que no le estamos haciendo favor a Dios, sino reconociendo el favor que Él nos hace a nosotros. Y lo acojamos con agradecimiento, con alegría y también con generosidad y a Él, entregándonos a Él. Otra forma importante de reconocer la presencia de Jesús hoy en día es a través de los demás, especialmente de los más pobres. me gustaba la espiritualidad de la madre Teresa de Calcuta. Ella decía que iba a recibir al Señor en la comunión eucarística y después iba a servir al mismo Señor en lo más pobre, en lo más necesitado. Eso nos corresponde también a nosotros. Reconocer al Señor en los demás, en lo más necesitado. Acuérdense que según el Evangelio de San Mateo capítulo 28, Él se identifica con los necesitados. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y Él dirá, cuando lo hicieron con aquellos los más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, descubramos a Jesús presente en los más necesitados. En aquellos tiempos hubieron quienes no creyeron y quienes sí creyeron. Y hoy en día pasa lo mismo. hoy estamos invitados a la fe a descubrir al Señor en esta forma que se nos presenta para que le escuchemos, para que lo adoremos y lo recibamos y para que le sirvamos en lo demás. Pidámosle a Dios que nos dé una fe más profunda, más auténtica, que podamos ver esta realidad, que no seamos ciegos. Él fue en aquel tiempo rechazado por muchos, incluso en su pueblo, porque no veían más que lo humano en Él. Nosotros, hermanos, tratemos de pasar de esta realidad. Es cierto, aquí hay pan y vino, pero está comprometida la palabra del Señor, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Es cierto que es una persona, cualquiera que encontramos en el camino, pero Él ha dicho, conmigo lo hicieron cuando le ayudaron a ella. Está comprometida la palabra del Señor. Es cierto que los pastores de la iglesia somos personas débiles, con limitaciones, defectos, etcétera, pero el Señor ha dicho, el que lo escuche, a usted y a mí me escuchen. Así ha querido el Señor para nuestro propio bien. Tenemos que ser humildes para aceptar el camino que Él nos muestra. No le pongamos nosotros camino a Dios. Él ha querido mostrar este camino para que seamos humildes y podamos recibir sus beneficios. Le faltó esa humildad a la gente de su tiempo, de reconocer al Hijo de Dios a través de esos signos que Él mostraba. Dice ahí el Evangelio que no pudo hacer milagros, solamente una cuanta curación. Se fijan ustedes en la distinción entre milagros y curaciones. Curó a alguna persona, le quitó ciertas dolencias o enfermedades, pero no dieron el paso de la fe que ese era el milagro. Reconocer algo más que una curación es de quién procede, quién es el que la hace, de dónde es ese poder. Reconocer al Hijo de Dios. Le faltó esa fe. Hoy en día el mundo se resiste también al mensaje de la iglesia. La iglesia se presenta a Cristo, pero ya sabemos todo el combate que se está teniendo. Incluso estamos llegando a cosas no vistas antes. Como naciones llegan a oficializar cosas contrarias a la naturaleza humana, incluso, ya no digo al Evangelio. Incluso, se opone a los caminos de Dios. Quiere hacer su propio camino que lleva al fracaso, a la ruina. La iglesia tiene que mantenerse firme, como el profeta se quiere en la primera lectura. Escuchen o no escuchen, hay que mantenerse firme en la proclamación del reino y de la verdad. Con valor, con convicción y con la confianza puesta en Dios. Porque el Señor ha vencido y el Señor nos da la victoria. Él dijo aquella vez, ánimo, yo he vencido al mundo. Tenemos esa misión que cumplir, llevar este mensaje de vida, de salvación, de fraternidad a lo demás, a un mundo dividido, un mundo materialista, un mundo individualista. Debemos de cumplir, proseguir más bien la misión de Cristo que viene a salvar al mundo. Qué bello que muchos hombres y mujeres de la iglesia se mantienen firmes, no solamente de palabra, de hecho e incluso con instituciones se asocian para manifestar la verdad y la caridad de Cristo en este mundo. por eso la iglesia es luz de los pueblos y debe de proseguir con esa luz. Nosotros estamos llamados con nuestra vida y con nuestra palabra a que esa luz irradie en nuestra sociedad. Estamos batallando, aparece en frente, es fuerte, pero sabemos que el Señor venció, de Él es la victoria. el mundo necesita esto. ¿Cuántos errores en la historia no ha tenido? Recordemos, por ejemplo, aquella ideología que hizo tanto daño en el mundo, el neopositivismo como también el marxismo, el materialismo marxista. Ya hoy en día son cosas superadas, pero hizo daño. Muchas personas llegaron a renegar de la fe y llegaron a conclusiones absurdas de la vida humana. Hoy en día reina este materialismo, este individualismo y sabemos que con la ayuda del Señor serán vencidos. Vamos a pedirle a Dios que cada uno de nosotros como miembro de la iglesia prosigamos la obra de Cristo. El Señor, aunque somos personas, repito, débiles, como también San Pablo decía, en mi debilidad se muestra la fortaleza de Dios también en nosotros, hermanos. Somos débiles, pero la fuerza de Dios se manifiesta en nosotros. Tengamos el valor, la confianza en Dios de anunciar este evangelio, que este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida, Cristo nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos ahora con mucha confianza filial a proclamar nuestra fe y decimos todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. hermanos, con mucha confianza filial, vamos a elevar a Dios, Padre Santo, nuestras súplicas. Por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, roguemos al Señor. por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes, roguemos al Señor. roguemos al Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos, y cuanto nos han podido acudir con nosotros a esta Santa Asamblea, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría de la Divina Misericordia, roguemos al Señor. roguemos al Señor. Hermanos, vamos a pedir también al Señor por todo lo que estamos en comunión mediante esta celebración eucarística, para que descubramos la presencia del Señor cada vez más en nuestra vida presente, en nuestro mundo actual, y podamos sentir la seguridad y la alegría de su presencia, de su protección y de su amor. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Y para que también seamos diligentes, llenos de valor y confianza en Dios, en llevar su mensaje a todos los pueblos de la tierra, para que la gente crean y creyendo se salven. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 Escucha, Padre, nuestras súplicas, las que tenemos expresado y las que están en nuestros corazones y realízalas según tu voluntad por Cristo nuestro Señor. ¡Amén! Pueden tomar asiento. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Por este pan que nos diste Bruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Bendito seas, Señor El vino Tú nos los diste Bruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios Te damos gracias, Señor Y Padre nuestro Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos ha llamado a la vida Tú nunca nos dejas solos Te manifiesta vivo y presente en medio de nosotros Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo con mano poderosa y brazos extendidos a través de un inmenso desierto Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu Por medio de tu Hijo nos abre el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo, tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan y elevando los ojos a ti Padre, Padre pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado Por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la vi y elevando los ojos a ti padre padre pronunció la bendición lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto como mi memoria hermanos este es el sacramento de nuestra fe pronunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos con este mismo espíritu a todo lo que hemos sido invitado a tu mesa para que todos nosotros pueblo de dios con nuestros pastores el papa francisco nuestro obispo nicolás los presbíteros y los diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del evangelio acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tu conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde podamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como una familia que somos de los hijos de dios dirijámonos al padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia nos veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a los apóstoles mis pasos dejo mis pasos doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hermanos dense un saludo de paz la paz del señor no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Lleva de nosotros y danos la paz, y danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo, el mismo Hijo de Dios que se hizo hombre, y en su misterio humano y divino se ha querido hacer presente de este modo tan humilde, bajo la especie del pan y el vino. Él es el pan de la vida, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé que te vienes a mi casa, pero con una palabra que va a la casa nacional. Cuerpo y sangre de Cristo. 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 Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte, amarte y hacerte parte de mí. Sí, tú eres mi Dios, tan pequeño en este pedazo de paz. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que nos ha alimentado con el sacramento de tu amor, conciendenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, antes de concluir nuestra celebración, consideren, estamos ya en pleno mes de julio, y ya muchas personas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, pasan un tiempito de vacaciones, que esperamos que sea muy favorable. Descanso del cuerpo, descanso también de la mente y del corazón. Le invitamos a aprovechar este tiempo de vacaciones para un verdadero descanso, pero también para un crecimiento en la amistad con el Señor. Vacaciones no significan alejarse del Señor y de la iglesia, todo lo contrario, se abren mejores posibilidades. En muchas iglesias hay retiros, misiones, actividades de oración o de convivencia fraterna. Aprovecharla, donde quiera que pasen estas vacaciones. Es importante dejar que los muchachos descansen también, ¿verdad? En nuestro país es tan bello y hay tantos lugares, algunos cercanos y otros más lejanos. Según las posibilidades, pasar al menos un pasadía, ojalá puedan ser muchos más, con la familia de ser posible. Sería muy bien. O en forma comunitaria, en la iglesia. Les invitamos a aprovechar este tiempo también con una buena lectura. Hay libros de lectura espiritual maravillosos que le pueden ayudar a todos según la edad. Así que busquen ustedes quien le pueda aconsejar a alguno en la misma iglesia, el mismo sacerdote de tu comunidad. Si eres joven, pídele qué te puede ayudar en tu desarrollo espiritual o cristiano. Así que descansemos. Y mientras descansamos, aprovechemos también para nuestro crecimiento espiritual, nuestra amistad con Dios. Esperamos que la pasen muy bien y renueven sus fuerzas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden irse en paz. Gracias a Dios. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Es un Sigo de Dios, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive